Mi humilde voz, eleva el canto, eleva el canto, niño precioso, más que el arminio, mi sueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme entre tanto, eleva el canto, mi humilde voz. Duerme, 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 hoy hace frío. Duerme, 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 duerme el amor, mi Dios del amor, amor. Niño precioso, más que el arminio, mi sueño niño, Dios del amor. Amor, Dios del amor. 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 Gracias por ver el video.